Muchas gracias a ECO Amazónico por esta apertura. Sí, realmente tenemos muchas sorpresas preparadas. Estamos en los Black Days de Chevrolet a nivel nacional. Black Days es una estacionalidad de descuentos que se dan una vez al año. Sí, hay descuentos adicionales que se les dan a los vehículos. Hay promociones exuberantes, hay descuentos realmente fuera de límite. Realmente es una gran sorpresa a las personas que vayan a adquirir los vehículos en estos días. Estamos en feria a partir del día de mañana, 23, 24 y 25. A todos los clientes que coticen y pues obviamente que desean adquirir su vehículo. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Tenemos bonos de hasta 5.500 dólares de descuentos en los vehículos. Tenemos nuevos modelos lanzados, precios de introducción y descuentos prácticamente en toda nuestra gama de productos. Entonces, aprovechemos estos días. Invito a la ciudadanía, a la Amazonía en general, a que visiten. Invitamos nuevamente a la ciudadanía este viernes 23, sábado 24 y domingo 25, desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche, aquí en Central Car, a la feria de los Black Days de este fin de semana, la feria que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!